Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, ya tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Balanza, llame la locura, por la estrella me un lado Y que hay barica pelado, que no fue de ser duro Balanza, llame la locura, por la estrella me un lado